Dale Mambo Dale Mambo Dale Mambo Que el ritmo lo sientas arriba dale mambo Soy pegajoso, soy peligroso Como lo hago yo en tarima muy sabroso Meticuloso, escrupuloso Como elemento con un rol de mafioso Si sigo cantando y sube, mi mente está en las nubes Yo pido que estimule la fuerte vibración De mi corazón que sube, quiero que me deslumbre Que amo por ti se funde, un vino en chocolate de pasión Porque tú eres la razón que conquistó mi corazón Mi bobocito de licor, la chica que me demostró Que todo lo podía el amor, con tus besos Ese cuerpo, tu sonrisa y tu cuello, el calor aquí en tu pecho Baby dime que te he hecho, para que robes tú Mi pobre corazón Dímelo Dale, dale, mambo Dale, dale, mambo Menea tu cuerpo y venga dale, mambo Que el ritmo lo sienta hasta arriba, dale, mambo Dale, dale, mambo Dale, dale, mambo Menea tu cuerpo y venga dale, mambo Que el ritmo lo sienta hasta abajo, suena el mambo Sube, que sube, que sube Rumbea, rumbea, perrea y perrea La noche está muy loca, quiero que tú lo veas Rumbea, rumbea, perrea y perrea La bandera de Canarias, arriba que se vea Que se vea que Canarias no está a parar Que se vea que esta isla va a reventar Esta isla extraordinaria se va a escuchar Voy con todos mis canarios a vacilar Lo sigo repitiendo y lo sigo cantando Esta isla bendecida se sigue superando Su buena gente, su comida, el clima tropical La bella vista a las mujeres es reira celestial A esta isla vienen todos a llenarse de paz Y con buena costecía siempre vamos a tratar Porque somos así, aquí donde yo crecí En mi isla gran canaria es donde voy a morir Hey! Da, da, dale, mambo Da, da, dale, mambo Menea tu cuerpo y venga dale, mambo Que el ritmo lo sienta hasta arriba, dale, mambo Da, da, dale, mambo Da, da, dale, mambo Menea tu cuerpo y venga dale, mambo Que el ritmo lo sienta hasta arriba, dale, mambo Da, da, dale, mambo Da, da, dale, mambo Canarias bailando, dejando huella y rango Que subo a mi gente sintiendo todo el mambo ¡Gracias por ver el video!